La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacéle el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Más información en personal.com.ar Ford. 105 años en Argentina. Presenta. El desayuno de la mañana. El recreo de los chicos. Un almuerzo con energía. Ese break en el trabajo. La merienda después del cole. La cena todos juntos y algo rico antes de dormir. ARCOR. Alimentando cada momento del día. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. One, two, three. It's time to get started. Hacerle el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Huawei Bismarck o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Banco Ciudad. Banco Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes Una nueva edición de Polémica en el Business ¿Qué número es de Polémica? 200 debe ser, 2202 202 Capicúa como el día Vamos a pasar lista Silvia Alegre, ausente Mox, ausente Rubio, ausente Meiter, por teléfono Willy Nervy, está cansado Le agarró los piquetes y se ponen plata Bingo, ausente Gustavo Alejandro Maglione, ausente Ricardo Matenet, ausente Gustavo Nogués, ausente ¿Qué es un muchacho? Sandra Torres, pino, presente ¿Por qué no evita? Por suerte tenemos una invitada que en un ratito la vamos a presentar No me está faltando nadie Después la gente se pone No me lograste Martú, fíjate a ver si nos olvidamos de alguno Laura ya no está con nosotros Está en el grupo Bueno, Carcho ya se fue a su tiempo Sí, pero está en clase Está en clase en este momento Carcho no está Tiene clase hasta ahora A ver si me está faltando alguno más Porque si no después se nos pone celoso ¿Pero ausente es con aviso, Claudio? ¿Shuster no está tampoco? Sí, está no con aviso Pero uno también tiene un compromiso Martín está Willy Nervi no está Maglione no está Estoy viendo los del grupo, ¿no? Charutini está Esperanza no está Politi No, o sea, Politi Meiter Carcho Nogués Silvia Alegre Está perfecto Al pista perdista Suerte que tenés a Charutini de tu lado siempre Es más Más de las veces que vos quisieras Bueno, empecemos por Bolsonaro ¿Qué pasa? Fue una sorpresa No nos conviene No, a ver Voy a aplicarle a mi mamá Que Bolsonaro Posiblemente sea el nuevo presidente de Brasil El problema es que Los presidentes como estos Que son populistas y bocones Suelen tener un discurso previo a ser electo Y una vez que asumen Comienzan a ser No va a ser un gran amigo Por eso hay que verlo Pero además hay que entender Que a diferencia de la Argentina Brasil tiene algo llamado istamaraty Y tiene algo llamado la Fiespi Cuando Lula asume Lula agarra y dice Yo voy a hacer todo lo que quiero Entonces le dice Mirá, te quieren hablar en la Fiespi Entonces lo mandan a la Fiespi Está tres días en la Fiespi La Fiespi es la UIA de Brasil Es la Federación de Industria de San Pablo De San Pablo Ahí le enseñan lo que es la matriz productiva de Brasil Y el proyecto de Brasil De ser potencia emergente Tras cartón le dicen Bueno, ahora tiene que hablar con Itamaraty Cuando habla con Itamaraty Itamaraty le dice Este es el proyecto de país a 50 años Entonces le dijeron Mire, usted entre lo que era Fiespi Y Itamaraty Usted haga lo que quiera Pero estos dos puntos no se tocan Entonces El proyecto de Lula Fue un proyecto Socialmente revolucionario Y lo vimos en la elección Los estados del noroeste Fueron los que más votos le dieron Al PT Porque fue donde se realizó La gran reforma agraria En el medio del desierto Se transformó a gente Que trataba de escapar Para sobrevivir Porque había sequía Los transformaron en productores agropecuarios En empresarios dueños de su tierra Y ahí está la respuesta en los votos En cambio En las ciudades Hubo toda una situación muy complicada Y claramente Brasil sufrió mucho Por la corrupción del PT El voto castigo es evidente Y el discurso de Bolsonaro Rompió El electorado Del PT Porque El electorado que más lo topó Fue el de la clase baja Es terrible Entonces no se dieron cuenta nunca de eso Hoy por hoy Yo creo que Bolsonaro Podría llegar a ser presidente Es muy difícil Para el PT Remontar la diferencia Y creo que cuando llegue Va a ser pragmático Y va a terminar haciendo Lo que le diga la Fiespi Va a terminar Haciendo lo que diga Lo que diga Este Itamarty Podrá echar un par de Puteadas a un par de gays Cuando lo haga La corte le va a decir Quédate tranquilo Y como ya sabemos Que la corte Metió preso a Lula Y sacó a Dilma Rousseff Se va a cuidar Y entonces Toda la parte fascista Que tiene en su discurso La va a calmar Indiscutiblemente Es un buen momento Para los grupos militares Que van a tener seguramente Un reposicionamiento En la sociedad En contra de la Argentina En donde Menem Desarmó a los militares Como fuerza Esa decisoria política En el escenario nacional En Brasil Los militares Nunca perdieron ¿Por qué? Porque en Argentina Los militares Se fueron derrotados Por Malvinas Tanto en Chile Como en Brasil Los militares Cedieron por negociación El poder a los políticos Nunca fueron derrotados Militarmente Por eso Hoy puede haber Algún tipo de Reacción nacionalista Por ese lado Dos cosas interesantes De Brasil Para contar Primero Claudio Hablaba de Digamos De la UIA Brasileña Y alguien me dijo ¿Cuál es la diferencia Entre Brasil y Argentina? Que en Brasil Vos tenés Un centro político Que es Brasilia Un centro empresario Que es San Pablo Y un centro turístico Que es Río Entonces ¿Por qué la diferencia? Porque si vos querés Digamos Generar Algún acto De corrupción Entre políticos Y empresarios Tenés que tomarte Un avión Allá Y acá te tomás Un café Acá en la esquina Esa es la diferencia Que la City La tenés pegadita A la Rosada Exacto ¿No? Y segundo Una Dos más tengo Una Alguien me contaba De los vaivenes De la Argentina ¿No? Cuando llegó la negociación Del Mercosur Y acá va en línea Con lo que dice Claudio De que hay cosas Que no se negocian Que no se tocan En Brasil Me contaba Un negociador argentino Dice No se embocan Siempre los brazucas ¿Por qué no se embocan Siempre? Porque el mismo brazucas Que empezó con el Mercosur Todavía está ahí Claro Y nosotros cambiamos En cada gobierno Entonces ¿Qué nos hacen los pibes? Que de tontos No tienen nada Cuando yo me siento En la reunión Me dice Sí, pero el otro Dijo tal cosa Yo no tengo Ni manera de comprobarlo Y segundo Ni le puedo preguntar Porque no me saluda El nuestro El argentino Claudio Porque estábamos peleados Claudio Hemos tenido Misiones comerciales Negociando En el Mercosur Argentinas Con sueldos Con sueldos De Brasil Les garpaban Los brasileños Por atrás Bueno y después Una estrategia Muy interesante Que la tuvo en su momento Brasil En términos de marketing Los brasileños Los italianos Cuando se decidieron Definir como país Hicieron un estudio En la Universidad de Boloña Que es La universidad Más antigua del mundo De las más antiguas del mundo Muy bien Sí señor Yo me parezco a Tierra Util Sí señor Muy bien Muy bien Y salió Que ellos tenían Que ser fuertes En diseño Entonces uno de los italianos Los ve En el diseño De las pizzas En el diseño De los autos ¿No? Pini Farina Ferrari Alfa Romeo Todos los autos En el diseño De la ropa Los grandes diseñadores La mayoría Muchos de los diseñadores Son italianos O sea Palabra diseño Asociada con Italia ¿Sí? Casado Por supuesto Brasil Hizo también un estudio Y le dio Y fue el estudio Muy interesante De las cinco S ¿Lo conocías? No ¿Lo conocías Sandra? No ¿Lo conocías? No Bueno ¿Cuál es el estudio De las cinco S? Brasil dijo Nosotros tenemos que posicionarnos En las cinco S Sand Arena Soccer Fútbol Sand Sol Sex Garotas Samba Música Y posicionaron Su país A través De las cinco S Sí Pero más allá Por eso Vos tenés algunas Itamarati Tiene un modelo De país Marcado hace 70 años Que ni los militares Ni los civiles Han cambiado Fiesp Sigue esos dictados Desde el punto De vista industrial Y vos tenés Mil Quinientos Grupos Económicos Con más de 5 mil millones De dólares De patrimonio La quita No está afuera Está adentro Y tenés Una ley Que dice Ninguna empresa Se puede tener Más de 50 Más de 49% De accionistas Extranjeros Con lo cual Tenés una Burguesía Nacional En Argentina La cancillería Es un Es un Jolgorio Tenés No tenés Modelo de país El último modelo De país Que tuvimos Fue Perón En el 45 55 No digo que sea Bueno o malo Digo objetivamente Hago una descripción Un modelo de país Frondizi trató De bozar algo Nunca le funcionó Porque no pudo Llevarlo a cabo Los militares Que tuvieron 10 años 10 veces en el poder Nunca tuvieron Un modelo de país Con lo cual Somos un país Algarete Que no tiene un modelo Crece las hojas Porque la gente Puso la plata Los bancos No dieron un solo Peso De préstamo Para eso Tenemos El sector Tech ¿Por qué creció? Porque tenemos Chico inteligente Y nadie lo reguló Durante 10 años Entonces Los lugares Donde Argentina Se destaca Es porque O el Estado No estuvo O no metieron Ningún tipo De regulación No hubo un proyecto De país por detrás ¿Va a salir más rápido Brasil que Argentina? Sí Sí Definitivamente Sin ninguna duda ¿En el deporte ¿Cómo es la cosa? Sandra ¿El deporte brasileño Verso el argentino? Y lamentablemente Son superiores En cuanto al apoyo Y en cuanto al profesionalismo Estamos hablando Del deporte A matar Porque bueno En el profesional también No te diría Aunque me duele Y más nos pese Vázquez y fútbol Son top Automovilismo Han tenido muy grande Aunque nos duele Y nos pese O sea Ellos En atletismo Siempre presentan En un juego olímpico Equipo completo Que significan Tres deportistas Por disciplina Argentina Con suerte Lleva uno Está bien Son cinco veces más Que nosotros En cantidad Pero Bueno La cantidad Es la calidad Siempre En todo Ahora es fantástico Lo del maratonista No me acuerdo el nombre Van der Leigh Van der Leigh Cordero de Lima Bueno Estuve en Atenas Claro Fue en Atenas Claro Fue muy famosa Esa carrera Porque él venía primero Y se le metió a alguien Y lo empujó Yo estaba viendo Ese maratón Y no sé si Sandra Vos sentiste lo mismo Cuando viste la repetición Y todo Lo mejor que le pudo pasar A brasileño Es que le pasara a alguien Porque el italiano Se lo iba a morfar Tal cual Estuve con Van der Leigh Antes de su maratón Conversando Viviana Ahora te presento Pero te cuento Que Sandra Torres Fue maratonista olímpica En Atenas 2004 Y entonces justo Ahí fue En el maratón de hombres Fue una carrera muy emblemática Donde venía primero El brasileño Se metió una persona Cosa impensada Lo desacomodó Y ahí terminó Finalmente tercero Le dieron El premio Y la plata Como si fuera Hubiera ganado el maratón Y lo terminó ganando Un italiano Tal cual Sí Un gusto Sí Fue un maratón emblemático Donde los que conocemos Sobre el deporte Sobre el atletismo Sabíamos que Van der Leigh No iba a ganar Por como venía A ver Como sudamericana Como Y al conocerlo A Van der Leigh Y todo Quería que gane Me la pasé haciendo fuerza Por él Me dio mucha emoción Verlo llegar tercero Y el estadio Se paró En su llegada Más que cuando Ganó Estefano Valdini El italiano Así es que Se compró al público Y se compró al mundo Y creo que fue lo mejor Que le pudo pasar Porque él pasó A ser un héroe Sí Pero es realmente Importante ver Vos veías la cara Del Tano Que se lo iba a llevar puesto Porque tenía una cara De seguridad De ganar Que eso Solamente lo podemos ver Los que corrimos maratón Y principalmente Los de Elite Que lo tienen Sí Nosotros veníamos Veníamos viendo Los parciales Por kilómetro Estaban a 6 kilómetros De la meta Y a ese ritmo En el kilómetro 40 Le daba alcance Así que sabíamos Que le iba a dar alcance Y vos sabés No, pero aparte A ver Estos tipos son galácticos ¿No? Yo tuve la suerte De correr con Sandra Un par de carreras Y también con un gran amigo Te esperaba con un asado ¿Te esperaba con un asado Cuando llegabas? No, no No, no Fue fantástica esa carrera Era carrera de equipo Ah La única vez que gané una copa Y la tengo ahí en mi museo Qué lindo Me le hicieron ganar Porque yo no tengo chance De ganar copa Y hubo una sensación Que me di cuenta Cuando en su momento Lo que decía Sandra Es decir El kilómetro 40 Ya por la distancia Ya lo tenían todo pedido Que no le podía ganar ¿No? Y en un momento determinado Cuando estábamos corriendo Esa carrera Con el Indio Cortines Que también fue Maratonista olímpico Él en un momento determinado Dice apuremos Porque cambió la respiración Y con el El tipo se dio cuenta La velocidad que iba De que el otro Cambió la respiración Y que era el momento De apretarlo ¿No? Son cosas que El común de los normales No nos damos cuenta Después nos vamos a meter Porque esto En la neurotecnología Tal vez hay mucho Para trabajar ¿Por qué no? No, la respiración Es un punto Justo del método Genetea Bueno, ya vamos a ver Ahora con Viviana Porque ella escribió Un libro sobre esto Y aparte Me parece que hoy Va a ser un día Donde vamos a tocar Brasil Vamos a tocar Algunas cosas Argentinas Pero sobre todo Vamos a tocar Cómo trabajar Distinto Sandra desde su lugar ¿No? Y Viviana desde el suyo Nosotros también Nosotros también Trabajamos de otro lugar No, no, no Trabajamos de otro lugar Y de otra forma Y cómo nos reconvertimos También Eso es algo bueno Que viene para nuestra parte En un ratito Hablamos de Carrio Sí Me levanté con ganas De escribir En el registro Y te digo Che Qué bueno Qué cosas lindas De Argentina Me están gustando Este fin de semana Pasaron muchas Lo de los Juegos Olímpicos Fue impresionante Impresionante El lanzamiento de campaña Impresionante El horario ¿De Horacio? Puntual ¿El lanzamiento de campaña Presidencial de Horacio? Pues sí Tengo una anécdota Muy, muy particular Estuvo Horacio En la Villa Olímpica Trabajando como Como cualquier Voluntario Voluntario Y me lo contó Una chica venezolana Del spa Que se acercaron Para preguntarle Y él los acompañó Y los trabajó Trabajó como un voluntario Y eso habla Muy bien Muchos empleados Y muchos directivos Y muchos El staff político Se metió como voluntario Justamente para dar Este tipo de sensación única La verdad que Digamos Me parece que fue Primero Una fiesta impresionante Como tituló Alguien en la nación Descubrimos para qué Servía el obelisco Fue impresionante La bandera La de Fuerza Bruta Con la bandera Muy emocionante Yo sabía que Iba a estar Fuerza Bruta Y que íbamos a llegar A todo el mundo O porque saliera bien O porque saliera mal Digamos Si saliera mal Si alguno se estrolaba En el medio También íbamos a aparecer En los estafas En todos los diarios En el mundo Después Me parece que estuvo bueno Lo del W-20 Y lo del B-20 No hubo ruidos No hubo problemas Y después Lo del satélite de anoche Que fue impresionante Gracias a Carolina Stanley Gracias a Carolina Lo de El B-20 El W-20 Sí 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 For the monies Dance the monkeys Sí 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 Pero a ver Digo Tres noticias muy buenas Que nos hacen pensar En un G-20 Amigable Dentro de todo A ver La gran ventaja Es que como Le pasó a Hamburgo Que nos pase a nosotros Que se arme lío En el G-20 Si le pasó a Hamburgo Si le pasó a los alemanes Que eso es lo más ordenado Todo es posible Totalmente Digamos Ya por lo menos Ahí estamos más relajados Pero Todo eso Que está bueno Empieza A Hacer crack ¿Cuándo? Vos la escuchás A Carrió Diciendo El presidente Elige O se tiene que ir ¿Viste? Yo qué sé Le perdí confianza Sí, sí Y después Paralelamente A esa Disputa Entre Patricia Burrich Y Carolina Stanley A ver Patricia Burrich Tiene razón Digamos ¿Quién está financiando Los piqueteros? El gobierno Ahora ¿Hay que decirlo? Y yo qué sé Esto también viene Viene de la mano Con que Es una interna Vos fijate Sí, pero aparte Tené en cuenta un detalle En el kirchnerismo Hablaba solo Néstor Y hablaba solo Cristina ¿Sí? Poné Casi Los ministros hablaban No, no, a ver El esquema era diferente Hablaban ellos Daban la línea Y lo que decían Había una cadena De repetición Había un montón Que repetían Pero repetían Exactamente lo mismo Bueno Cuando empezó El gobierno de Macri Hablaba Marcos Peña Ahora que está castigado Marcos Peña Dice él mismo Hablan los ministros Y cuando empiezan A hablar los ministros Garrabano hace cualquiera Patricia hace cualquiera Y va Porque no hay Un control discursivo O sea Lo que hay O sea Que yo te dé libertad Para hablar No significa Que no pongamos Hablo como jefe De comunicación Que no nos pongamos De acuerdo Que es lo que tenés Que decir O sea Nos sentamos Tomamos un café Ponemos 10 temas Y vos De esos 10 temas No salís Entonces Lo que dijo Garrabano No fue nada Del otro mundo Porque lo que dijo No es bueno Que un presidente Está preso La verdad que es cierto En ningún país Es bueno Que un presidente Está preso Ahora Un núcleo duro Del macrismo Quiere que Cristina Fernández Esté presa La pregunta es Yo quiero ¿Es legal? Y esta es la diferencia O sea Yo tengo ganas De muchas cosas Tengo ganas De estar En este momento Tengo ganas De estar en Ibiza Tomándome Una piña colada De 2 litros 50 Tengo la guita No Entonces Ah no Deme la piña A toda costa No, no, no Tengo que primero Hacerme la plata Y después me iré a Ibiza Y después me iré a la piña Entonces Hay cosas que son de cara A mí me encantaría Ver la Cristina Fernández Por ahí sí Pero la ley Dice que no Entonces Vamos arriba de la ley O no O respetamos la ley O no respetamos la ley Hay que ver las condiciones Y el tema de gas Está atado Eso Después lo vamos a charlar ¿Cumplimos con la ley O no cumplimos con la ley? Entonces Si cumplimos con la ley A seca Tenemos un problema Debería renunciar A la mitad del gabinete Claro Porque cumplir con la ley Significa De que pueden subir Las tarifas Porque pueden acompañar Al dólar Ah no Pero Hay veces que Justamente Este es el extraño Puente de la política La política es El arte de lo posible Definido desde ya Por Platón Para acá O sea que Negociación pura ¿Es posible Lo de los gasistas? ¿Fedís Figuero? No En estas condiciones Hay familias Que no pueden pagar 90 pesos Y menos por 24 meses No la tienen Uno Dos ¿Es justo Reclamos las gasíferas? Sí es justo Bien ¿Qué se hace? Sentamos a los productores Sentamos a los transportistas Sentamos A los muchachos De la distribución Gobierno Y empecemos a negociar Cómo repartimos esto Y un pedacito Chiquitito Lo va a pagar El consumidor Dentro de un año Cuando esto cambie un poco Pero vos no podés Seguir atosigando Porque es necesario Y tenemos el presupuesto Estos ceros Seguir atosigando El poder adquisitivo De la gente Que no lo tiene Porque la gente No tiene ese ajuste A mí No me aumentaron No me hicieron Un pago retroactivo Y ahora Yo fui a comprar El ejemplo Que estuvimos usando En el programa Yo fui a comprar Una pizza La semana pasada ¿Cómo le damos José? Una pizza 300 pesos Listo Yo voy dentro de dos semanas Me dice Claudio Me van a aumentar el gas La pizza de 300 pesos Que te morfaste Me tenés que dar Un compensatorio De 30 pesos ¿Por qué? Y porque me aumentaron El gas para atrás Y pero yo ya me comí La pizza Y bueno Viste Pero son así las cosas ¿Yo le voy a dar la plata A la pizza? No Entonces Siempre hay uno Que pierde Y qué querés que te diga La verdad Lo digo de corazón Entre un petrolero Un transportista Un distribuidor Y un consumidor Que paguen los tres primarios Yo también No me cabe la gran duda Viviana Laura Díaz Es abogada Es magíster en Derecho de Trabajo Y Relaciones Laborales Internacionales ¿Dónde estudiaste? En la UNTREF Sí Hice el doctorado En San Carlos De Guatemala El doctorado En Derecho Laboral Internacional ¿Por qué en Guatemala? Porque voy a un convenio Con la Universidad 3 de Febrero Y con toda una base De Derecho Laboral Pudimos hacer este doctorado Que bueno Que además Atravesaba todo el derecho laboral De América Latina Y el Caribe Especialmente Ah aprovechaste Claro Poder especializarte En América Latina Y Guatemala Conté un poquito de Guatemala Antes Está bueno Guatemala Bueno Yo tuve oportunidad De trabajar inclusive Porque en algún momento Después de 19 años De Ministerio de Trabajo O sea que el tema laboral Siempre lo tuve Bastante En algún momento A través de diferentes convenios Y por el Federal Mediation And Conciliation Service Que es el Servicio Federal De Estados Unidos Se preparó todo lo que es Cuadros técnicos En negociación Para justamente Aplicarlo a la negociación Colectiva Y entonces Algunos de estos servicios Los implementamos Por ejemplo En Guatemala Donde la sociedad Es muy pobre Y donde Realmente El tema estaba Direccionado a las maquilas Especialmente Y el interés Era tratar De llevar algo De protección A ese trabajador Que estaba Absolutamente Esclavizado Y bueno Y empezaste ahí ¿Y después? Empecé ahí Con el derecho laboral Mi inclinación Siempre fue A la negociación Sí Por eso Soy mediadora Y conciliadora laboral Y bueno Por una experiencia Ya hace de dos años Y medio Con una hija Que atravesó Un tema De operación Del cerebro Sí Un poco como Para tratar De ayudarla Desde todos Los aspectos Que yo pudiera Intenté Empezar a analizar Y profundizar En el cerebro Y me di cuenta Lo fascinante Que era Este atravesamiento Del cerebro Lo junté Con algo Que venía desarrollando También Hacia 15 años Que es todo Lo que es Trabajo conectado Remoto Teletrabajo Todo lo que es Trabajo 4.0 Y ahí me di cuenta De las luces Y sombras De la tecnología Y cómo impactan Al cerebro Mira que interesante Lo vamos a ver En un rato Porque se nos viene El primer corte Trabajo y neurotecnología Lo acabas de lanzar El libro Sí, el 11 de septiembre Lo presenté Editorial Granita Y en un rato Lo vamos a ver Y Sandrita ¿Qué trajiste para hoy? Primero no me trajiste Los títulos No importa Ya está Los pasamos la semana pasada Vamos a hablar Sobre el estrés Yo no me acuerdo Lo que hice hoy Hace dos horas Y te creo Después de la siesta No me acuerdo lo que hice Quieres que me acuerde Lo que dijiste El lunes pasado Vamos a hablar Sobre los países Que más estrés Tienen en el mundo Y también Los que menos estrés Donde está Argentina situado Y que tenemos que hacer Para combatirlo Bueno, esto es polémica En el business Que lo tiene Ecomedios.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com 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 Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos Punto com punto ar Personal Más información en Personal Punto com punto ar Más información en Yo estoy bajo O vos estás fuerte Yo tengo una voz prístina Y argentina Gazaniga Gazaniga es el único oyente Que tenemos en este programa Que siempre encima Como tiene mi Whatsapp Manda Entonces Osvaldo ¿Ahora está mejor el tono? Estamos así Más tranquilos ¿Sí? Pasa que con este ritmo Me duermo en cualquier momento Esto me hace acordar El programa que teníamos Con Hugo Grimaldi Y Enrique Cebach En el momento Estamos solo con Grimaldi Grimaldi también Hombre de esta casa ¿No? Que tiene su programa A la mañana A ver Un programa Se llamaba Desayuno América Y después se llamó Desayuno de negocios Cuando cambiamos de radio De Camo América Y Y fue un programa Bueno Que duró 10 años Que Digamos Ganamos un premio Y todo Esa es su historia Fue El primer programa De emprendedores De la Argentina Y era muy divertido Pero era una Fina mezcla Era un Batman y Robin Yo no digo Quien era Batman Y quien era Robin Con Grimaldi Pero lo concreto Es que Cuando yo me iba De vacaciones Y yo no podía ir Y lo hacía Grimaldi El programa A los 10 minutos Vos ya querías Que se acelere algo Y al revés Cuando Grimaldi se iba Y yo me quedaba A los 10 minutos Decía Apago este flaco Porque está totalmente loco Un sábado a la mañana Totalmente descerebrado Es que es lógico Claudio Cada uno de nosotros Tiene un ritmo Y El oyente Está acostumbrado A cierto ritmo Y hay personas Que vos tenés en tu equipo Que hablan más lento Y más rápido El ritmo del programa Lo pones vos Entonces El resto Tiene que ir Emparejándose con vos Y cuando La gente está Acostumbrada a cierto programa Con cierto ritmo Cuando se retira La voz principal La gente nota mucho La diferencia Sea quien sea Es impresionante Cuando Como te das cuenta Cuando el conductor No está Y lo reemplaza a otro Automáticamente Ya lo sentís Estaba mirando De paso estoy A tres ojos Los tipos de T.L. Son uno maestro Digamos Hay que llenar Una señal de noticia Y ahora Como viene la tormenta La van siguiendo en un auto Entonces Ves Vivo La tormenta llega a Roque Pérez Entonces hay un flaco Que está con el auto Y la cámara Está cazando Y van siguiendo La tormenta Una maravilla Hay que hacer Es muy loco Si lees el informe Del defensor De los medios audiovisuales Analizan los informativos De los últimos cinco años Tienen unos 200 militantes De la campora Mirando televisión Eso es un buen laburo Para la militancia Porque eso es un viejo Viejo nicho Que dejó del kirchnerismo Pero es interesante La observación Que realiza La deformación De la forma De hacer televisión En Argentina 68% De la información Sobre niños y jóvenes Son casos policiales O sea Que los chicos Aparecen como delincuentes Entonces Es interesante Porque Te agarran Y tenés un día Tenés un accidente En la avenida San Juan E Independencia Te clavan la cámara Y te hicieron Nueve horas de programación Por el accidente Y el tipo de Jujuy Salta a la Rioja Tucumán Río Negro Santa Cruz Está diciendo Y a mí Qué corno Me importa Acá tenemos la provincia Que voló un volcán Murieron todas las ovejas Vino un tsunami Y aparte la tenemos Alicia Kirchner Y resulta que los muchachos Están siguiendo el accidente Que está Ni se enteran Lo que pasa Entonces tenés Ese tipo de problemas Que es La televisión Es imagen Y la imagen está Acá nomás A cinco cuadras Dividamos Viana Primero Teletrabajo Explicale a mi mamá El teletrabajo Es una modalidad Que implica Trabajar a distancia A través de la tecnología Yo puedo trabajar Desde mi casa Puedo trabajar Desde la playa Desde la montaña Desde cualquier otro lugar Que siempre sea a distancia No hay una ley De teletrabajo Lo que se fue Haciendo Durante todo este tiempo Son distintos proyectos De teletrabajo Justamente En el mes De junio Finés de junio Me tocó defender El proyecto De ley De teletrabajo En la Cámara De Diputados En el cual Estuvieron de acuerdo Los bloques Mayoritarios Y uno se pregunta ¿Por qué no sale? Bueno, no apaga Ningún incendio El teletrabajo Pero sí Es una modalidad Que da certeza jurídica ¿No? Ahora Ahí lo veo empresario Frenándolo Porque el teletrabajo No está regulado Entonces tendría Una forma De establecimiento De trabajo Y de pago Y si se regula Es otro Por eso hay algunos Intereses Poniéndole En un cajoncito Frío Al tema Y contame Hoy ¿Hay un censo De teletrabajadores? Más o menos ¿Cuánta gente Trabaja? No, no hay un censo Porque el teletrabajo Puede ser en relación De dependencia O autónomo Es decir Hay mucha gente Freelancer Cada vez El tema del freelancer Va en aumento Y cada vez Se busca más Un derecho laboral Que proteja Justamente Al freelancer Porque es como La modalidad laboral Que más avanza Se cree La proyección Que cada vez Va a haber Menos relación De dependencia Y más autónomos Eso complica Y mucho A los sindicatos ¿No, Claudito? Justamente Si entrara A ser regulado Entregarían A los sindicatos A terciar Vos Soy periodista Por teletrabajo Soy un autónomo Facturo por afuera Pero si tengo Que ser registrado Por la empresa De alguna u otra forma Claro Ahí el sindicato Dice 3% del muchacho Por favor Para acá Por eso Por eso Lo que digo El teletrabajo Cuanto más Teletrabajadores Haya Claro Los sindicatos Van a mojar menos Pero Ya hay sindicatos Que han firmado Cláusulas En los convenios Colectivos De teletrabajo Como Supe Con YPF Como Upejet Con Telecom Como Foetra Con Telecom O sea Que Desde hace un tiempo Esta modalidad Viene avanzando En el caso De YPF Supe Ya dejó La modalidad Del teletrabajo Y ya Se habla De trabajo Conectado Remoto Que es como Más amplio Y no requiere Una figura Muy Específica Como Tres días De teletrabajo Y dos días Presenciales O viceversa El trabajo Conectado Remoto Permite Una mayor Flexibilidad De horarios Hoy Mi compañía Somos Veintipico Y solo Trabajan Cuatro En mi oficina Claro Los demás Todos en sus casas Y desde Por eso nosotros Cuando lanzamos El Devis Lo que era el de Estefano Viz Que ahora es el Devis Lleva 14 años En el mercado Nos llamaban Los bananas En pijamas Porque Hacíamos el producto En pijamas Claro Sí, sí, sí Pero lo interesante Lo que acaba de señalar La dama Es que La regulación Del teletrabajo Tiene un problema Quizás se incorpore El impuesto Patronal Entonces Hasta acá Si vos haces teletrabajo De tu casa O de donde sea Y la empresa Te tiene Como afuera Como un autónomo No hay ningún tipo De aporte patronal Con la regulación Esto Creo que se rompe Sí, es interesante Porque hace Menos de una semana Salió un fallo De cámara Justamente Reconociendo Ese despido Indemnizando Ese trabajador Que teletrabajaba Porque había firmado Lo que se llama Un convenio De teletrabajo Lo interesante Es que la empresa Y para que lo incorpore Como una política No tome El teletrabajo Como un beneficio Yo te lo doy Porque quiero Porque esto sería Discriminar Sino como una política Dentro de la empresa Entonces Esta política O modalidad Implica que si un día Me lo sacan Y yo ya lo tenía Esquematizado Me van a tener Que indemnizar Claro, porque Acá hay interesante Porque es el cambio Vos decías Cómo cambia Cómo afecta Mi trabajo El Uber Cómo lo voy a Uberizar El trabajo tradicional Era vos Ibas a un lugar Tenías que pagarte Un sueldo Tenías que cumplir Un horario Y tenías que tener Una carga patronal Una carga fiscal Un sindicato Todo lo que fuera Cuando aparece El teletrabajo Las empresas Vieron una opción De liberar oficina Liberar gente Bajar costos Claro Pero hoy En el fondo Claro En el fondo Y si lo cumplen Claro, pero ahora Por el avance De las tecnologías Básicamente De lavarse De la legislación Hay trabajadores Que van a la oficina Y hay trabajadores Que no van a la oficina Pero son igual trabajadores Con iguales receptos Con iguales obligaciones Y van a tener La misma indemnización De trabajando De su casa Mar del Plata O un avión O una montaña Y otro que dará En la oficina Porque su tarea Da la secretaria Porque tiene que estar Sentada en la oficina El tema es solamente Para la empresa El trabajador ahorra Un 8% de su sueldo Porque justamente Deja de Gastar en viaje Y tiempo muerto Para el viaje Vestirse Para estar Fuera de su casa Comer Fuera de su casa Es decir Esto está calculado En un 8% De su sueldo Y también Para la empresa Otro tema importante Es la eliminación Del initinere Porque en la medida De que la persona No va a trabajar Ni vuelve Es el accidente De ir a volver Entonces son todas Contingencias O por ejemplo El costo De lo que implica Alquilar Por ejemplo En esta zona En Puerto Madero O donde fuera Realmente Totalmente Vos se podés tener Un edificio de 8 pisos Podés tener Un edificio de 2 Y crear un espacio WeWork Y ahí Empieza a jugar El coworking Pasar 3 lugares Y aquí las 3 lugares Distintos De WeWork O de Coworking Y la gente Se va ubicando En esos lugares ¿Y cómo funciona El tema De la neurotecnología En esto? Bueno Justamente En el trabajo Conectado remoto Es cuando se da El mayor impacto De esa tecnología En el sistema nervioso Del trabajador Porque a mayor Tiempo conectado Mayor impacto De la tecnología En el cerebro Y lo importante Es ver Que justamente Esta tecnología A la que se suele llamar Adicción Sin sustancia Provoca Las TIC Que son las tecnologías De la información Y la comunicación Provocan una alarma En nuestro cerebro Lo cual Implica Que nosotros Por ejemplo Pasemos A mirar 150 veces Por día El celular A la espera De alguna noticia Entonces Esta alarma Dispara En nuestro cerebro En el neocórtex En la corteza cerebral Que es donde se producen La toma de decisiones Que se aloja Justamente En el medio De la frente ¿No? En el lóbulo frontal Se produce una alarma Que implica Que nuestro organismo Empiece a segregar Por ejemplo Noradrenalina Que es La hormona del estrés Justamente Este estrés Provoca Por ejemplo Cambios neurológicos Por ejemplo Aumento de la presión cardíaca Aumento también De la presión sanguínea Mira como le está sacando Le está sacando letras Sandra Sandra está pensando Y todo lo que Era justo lo que iba a decir Y ahora de qué hablo Es que eso lo dijimos Hace 15 días Eso mismo lo dijimos Hace 15 días Es que está Muy vinculado Entonces Con una serie De afecciones Que produce la tecnología Como la Nomofobia Que es el miedo A olvidarse El teléfono Por ejemplo El terror A olvidarse el teléfono Terrible A perderlo O a perderlo Fijamos que te lo falen A quedarse Dos motochorros Dos motochorros En tres meses Sí, yo también El Tex-Nec Que es La dolencia Que se produce En las vértebras Del cuello Por estar siempre Mirando hacia abajo Por la lectura Del Whatsapp O por ejemplo Otro tema Que implica La sequedad ocular Por estar tanto tiempo En contacto Con la pantalla Entonces Lo importante es Cómo gestionar Esto Cómo provenir Y hablo de la palabra Provenir Porque es más que prevenir Es darle herramientas A alguien Para que pueda Justamente Gestionar Este impacto Negativo De las TIC En el cerebro Viviana ¿Vos tenés que irte A las 8? ¿O podés quedarte Un poquito más? Un ratito más ¿Un ratito más ¿Te podés quedar? Sí, porque justo Tenemos una nota El otro día Me impactó Porque me invitó La gente del Galicia A una Al coffee banking Que acaban de crear En la cera Civilingus En un co-branding Que hicieron con Starbucks Es muy interesante Porque no era una sucursal De Starbucks Que le metieron A una del Galicia Ni era una del Galicia Que le metieron A una cafetería ¿No? Como hoy pasa En el banco Bind Que tenía El banco Bind Es el banco industrial Que tiene ahí En San Martín Y Sarmiento Su sucursal Y como prácticamente No tiene público Porque es casi Un banco mayorista Podríamos decirle Le alquilaron A Starbucks La parte de abajo No tenía sentido Tener cajeros Y todo eso En este caso Fue un trabajo En conjunto Que hicieron Había una sucursal De Omint Y la dieron vuelta Para hacer El primer coffee banking Y parece Me dicen A ver si Si Gabriel Fragoso Que es el gerente De desarrollo De Banco de Galicia Me lo confirma Va a ver Si esto funciona Varios más ¿Cómo te va Gabriel? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? Bien Nuestra idea es Seguir innovando Y seguir probando Cosas nuevas Y ver cómo funciona esto Y si el cliente Lo adopta Le gusta Le gusta El modelo de atención Y le gusta El tipo de sucursales Que para la Argentina Son novedosas En el mundo Ya ocurre En Latinoamérica Ocurre bastante En Chile Hay muchos ejemplos En Brasil También hay Pero bueno Nosotros seguiremos Empezaremos De a poquito Probando Para ver Cómo lo adopta El cliente ¿No? Y contame Cómo es Yo lo vi Pero contale a la gente Cómo sería el formato Hoy tenés Un Starbucks En un costado Con Una cosa curiosa Menos verde Y más naranja Me pareció Un detalle No menor Digamos Y después tenés Del otro lado A ver Yo vi las máquinas Hay un cajero automático Solo Y después ¿Qué más? Tenemos un cajero automático Tenemos dos terminales Autoservicio inteligentes Así como lo llamamos nosotros Que son aquellas terminales En las cuales Se puede hacer depósitos Con reconocimiento de efectivo Se puede repositar Tanto efectivo Como cheques Sí Y esa es la La banca automática Básicamente Que existe En esa sucursal puntual También tenemos Ejecutivos comerciales Digamos Que pueden asesorar A cualquier Persona Persona O sea cliente O no cliente Que esté disfrutando De su café Y le surja alguna duda Algún asesoramiento financiero O sea algún producto O servicio Que nosotros ofrecemos Se pueden acercar A nuestros ejecutivos Que estén identificados En la sucursal Y pueden recibir El asesoramiento Sí, ahí me llamaron Perdón La atención Varias cosas Primero Todos eran sub 30 O casi Casi todos sub 30 Segundo Estaban vestidos Casi gauchos ¿No? Con alpargata No me parecía Un tipo blanco O sea Me parece como que El cambio fue bien profundo Digamos ¿No? Sí, sí, sí A ver Claramente Cuando nosotros Empezamos a pensar Esta nueva sucursal O este nuevo concepto De sucursal Pensábamos en una sucursal Muy orientada Hacia los millennials Hacia los clientes Que son más bien Perfiles de estar Porque digamos Gente joven Que tiene Un concepto digital Muy avanzado Exactamente Lo que no quita También que puede Claramente asesorarse Cualquier tipo De rango etario Dentro de la sucursal Pero claramente Son chicos Que todos tienen Menos de 30 años No son empleados bancarios Del lado de la vestimenta Porque nosotros Los bancarios Nos vestimos De una forma muy particular Que se nos reconoce En cualquier lado No son empleados bancarios Del lado de la vestimenta Pero si son empleados bancarios Del lado del conocimiento Y el asesoramiento Que pueden prestar A los clientes Ahora Interesante Mirá Recién estábamos hablando Cuando vimos la nota Con Claudio Chiarutini Y Claudio Me contó Que hubo Que alguien Habló de una De una queja Sobre la sucursal Él vivió muy cerca De ahí Porque había una cola grande Por eso te pregunté Cuántos cajeros Claro Está pensado Desde otro lugar Digamos O sea No está pensado Como una sucursal Tradicional Entonces Por eso Cuando hacen la cola En el cajero automático Algunos de los que se quejan Es porque Imaginaban tal vez Que iba a haber Una sucursal Del Galicia Full full Digamos Y es otra cosa Lo que están diciendo ustedes No claramente No es una sucursal Digamos Que se enfoca Sobre todo A todos los que son Nuestros procesos digitales Y a brindar Sobre todo Servicios digitales Que no tienen servicios De caja Únicamente Banca automática Y que puede ser Que hayan tenido En estos primeros días Por lo novedoso Una cola Un poquito más amplia De lo normal Digamos De lo que normalmente hay Pero También eso A nosotros Nos sirve para aprender Un poco Como te decía Porque si claramente El servicio Que más valora el cliente En esa zona Es algún servicio Más amplio De banco automática Nosotros podemos hacer Algunas modificaciones En los equipos Cambiar el equipo Que tenemos De cajero automático O de terminal Autoservicio Que recibe depósito A un cajero automático Normal Para que expenda dinero No obstante ello Estamos en procesos Como banco De generar Alguna terminal De autoservicio Que no solamente Reciba depósito Sino también Expenda dinero Pero bueno Estamos en proceso De análisis Y de elaboración De ese proyecto Trataremos en 2019 A hacerlo efectivo Pero por ahora No está sucediendo Claro Fíjate que curioso Porque cuando Starbucks se inauguró En la Argentina Había una cuadra de cola Para comprar Después se fue acomodando Después ya Estaba lindo Lo de las películas Por eso lo tomamos Pero acá Crees que va a pasar Lo mismo ¿No? Sí, sí, sí A ver Claramente Nosotros tenemos Muchas esperanzas De este tipo De sucursales Digamos Claramente Esto es novedoso Y el cliente Quiere ir a ver Qué es lo que sucede Para nosotros Un muy buen aliciente Que en los primeros días Tengamos mucha gente Mirando qué es lo que pasa Ahí adentro Porque eso implica También Que el cliente Lo está adoptando Y también Nosotros tenemos que aprender Si ese cliente Si ese cliente Realmente valora Lo que nosotros queremos Y los valores Que queremos Expresar en el curso Sucursal de cercanía De Starbucks Galicia Del coffee banking Que realmente me parece Muy novedoso Y mucha gente La primera pregunta La primera pregunta Que decía la gente Lo vi en las redes sociales Cuando escribí sobre esto Es che ¿Y te van a dejar Hablar por teléfono? O sea 100% Claro Entonces ahí tenés Digamos Lo que no te dejan hacer En la sucursal Que es hablar por teléfono Acá sí lo podés hacer Porque es un Starbucks ¿No? Exactamente Podés hablar por teléfono Bueno En febrero de este año El Banco Central Igualmente Lanzó una normativa En el cual Nos permitía En las terminales Que se llaman En las sucursales Que se llaman Sucursales de dependencia Automatizada Digamos Sucursales que únicamente Tienen banco automático Prestar distintos tipos De servicios Como por ejemplo El servicio de cafetería Y prestar también Servicios de comunicación Como son los de Wi-Fi A partir de eso Si bien nosotros Ya veníamos negociando Desde antes Con Starbucks Antes de que el Banco Central Lance la norma A partir de eso Hoy en esa sucursal Uno puede tranquilamente Sacar su teléfono Navegar por internet Hablar por teléfono Utilizar su computadora Y es así que En la parte de abajo Porque tiene una Planta O sea La planta baja Después tiene un subsuelo En el subsuelo Hay una sala Inclusive de reuniones Donde uno puede Con su notebook Hacer una reunión De coworking Con algún cliente O no cliente Y conectarse ahí Y tener una reunión Cerrada Se puede reservar Esa sala Y la puede utilizar Con lo cual Lo que buscamos Es que También nosotros Acercar más al cliente De ese lado Dar un espacio Para que pueda Tener una reunión De trabajo Y en el caso De esa reunión De trabajo Requerir algún Asesoramiento especial Que se escapa Al conocimiento Normal y habitual De una persona Tener un asesor Que nos pueda ayudar En ese aspecto Ahí estamos viendo Adentro de la sucursal Ahí estamos pasando Al que está viendo Por televisión Por la aplicación Va a poder ver La sucursal Con mucho más Naranja Que verde Digamos Así que ahí Hicieron un poquito De lobby Ustedes Con los amigos De Star Sí, sí Fue después Sí, exactamente Un trabajo La negociación Con una compañía Multimensional Como estaba No fue fácil Pero claramente También siempre Se mostraron Muy predispuestos Para ello también Era una experiencia nueva Con lo cual Se mostraron Muy predispuestos Y también Vieron los atributos Que tiene el Banco Galicia De ser un banco De más de 100 años En el país Como una marca En la cual se podían aliar Pero la verdad Que terminó Muy buen puerto Y por suerte Una esquina muy linda Quedó muy linda La sucursal La verdad que Ahora venimos todos Más que bien Y la última Atiende más allá Del horario bancario ¿No? Sí Atiende Los días de semana De lunes a viernes La sucursal Creo que abre a las 8 Pero nuestros ejecutivos De atención Están desde las 8 y media Hasta las 20 y 30 Los fines de semana También están Desde las 8 y 30 Nuestros ejecutivos Hasta las 17 Y los fines de semana Arrancan un poquito Los domingos Perdón Arrancan un poquito Más tarde Arrancan a las 10 de la mañana Y también están hasta las 17 Porque son todos pibes Tienen que ir a bailar ¿Viste? Sí Sí La verdad que Los chicos están muy entusiasmados Y era El perfil adecuado Para este tipo de sucursales Están muy entusiasmados Y nosotros también Nos estuvimos acompañando Unos cuantos días ahí Y aprendiendo con ellos Y escuchando al cliente Y viendo qué pasa Gabriel Te agradezco muchísimo La verdad que es muy bueno Y muy buena la aclaración Esta de lo que decía Claudio Sobre el tema del timing Si hay poner más cajeros o no Que esto lo va sirviendo Con la muñeca De lo que te de los clientes ¿No? 100% 100% es así Vamos a ir viendo Qué sucede Y si tenemos que Cambiar La distribución De nuestro equipo De banco automática Lo podemos hacer No es algo muy complejo Hacerse Hacer relativamente rápido En un día De un día para otro Lo hacemos En un rato Lo hacemos Gabriel Soy Claudio Soy cliente Del banco Hace 20 años Y vivo A la vuelta De este local Si no colocan En algún lugar 14 cajeros automáticos En cualquier momento La gente se pianta El banco A cualquiera De las sucursales Que vos vas alrededor De parque de aceras 15 cuadras 3 están rotos Y la cola Nunca pasa De 15 personas O sea La demanda Es muy fuerte Entonces la gente Los exige tanto Los equipos Que se quedan Plata Sin plata O se rompen Porque es Mucha La clientela Que tienen Concentrada En ese lugar Así que abran Un lindo local 15 cajeros automáticos Y la gente Va a estar felices Si es posible Háganlo con una pizzería Así que ya que están Vamos No ponemos una de muzarella Hacemos completo Hacemos completo El servicio Claro Bueno Tomo Tomo No sé si 15 cajeros Pero bueno Hace poco Bueno La pizzería Por favor Tómalo Eso sí Bueno El próximo acuerdo Con almacén de pizzas Aparte de Starbucks Hace poco Abrimos una sucursal Ahí cerca En lo que se llama La Ida Digamos También tenemos Una sucursal segmentada Digamos Una sucursal Exclusivamente para Eminem Que esa es Una sucursal Tunes Tiene caja Tiene banca automática Tiene ejecutivos comerciales Pero tomo lo que dicen Y ojalá Podemos seguir expandiéndonos La realidad Que esto de Starbucks También Es el corolario De un proceso De expansión Que inició el banco Hace tres años En el cual abrimos En los últimos tres años Más de 40 sucursales Y esta era una de las que teníamos Como un modelo nuevo Y novedoso Con lo cual Bueno Estamos creciendo en casteros Pero tomo para seguir abriendo Ahí en las zonas De las ceras Y toda esa zona de recolecta Gabriel Gabriel Muchísimas gracias Un placer enorme Gracias Muchísimas gracias a ustedes Por la comunicación Hasta luego Gabriel Frago Sos gerente de desarrollo De Banco Galicia Vamos Vos tenés que rajarte Vos tenés que rajarte Vos podés aguantar Sandrita No tenés nada que hacer No tenés nada que hacer Es el que no se va corriendo No hay problema Contame Bueno Estábamos viendo El tema de cómo La tecnología Irrumpe Sí En Digamos En el cerebro De cada uno En el cerebro De cada uno En el sistema nervioso Y cómo Poder trabajar Para provenir O sea Para evitar Estos daños Posibles De las TIC De las tecnologías De la información Y la comunicación En nuestro sistema nervioso Y la propuesta Es a través De un método Que se llama Gestión Neurotic Método GNT Que tiene tres pasos El primer paso Implica conocer Nuestro cerebro Sí Como decíamos antes Conocer Donde están las emociones Que están en el cerebro límbico Conocer Donde están las decisiones La parte más racional Que está en nuestra corteza cerebral Conocer Donde está La supervivencia Que está en el cerebro reptiliano El más antiguo Y después empezar A entrenarnos Y capacitarnos En determinadas técnicas Como ser La programación neurolingüística La respiración La meditación El pensamiento lateral Para llegar A una tercera etapa Que es La gestión El poder Convertir Estas técnicas En un hábito Para que tengamos Un uso sustentable De la tecnología A ver Contame Porque vos venís De la rosca De la negociación De agarrarte a la trompada Tal cual ¿Qué tuviste que estudiar Para hablarme De todo esto Que me hablaste recién? Porque Yo Digamos La gente que se engancha recién Che está con una buena médica Acá ¿Es así o no? Es cierto Sí, sí, sí Que digan que estás con una buena abogada Sí Pero es muy curioso Porque has entrado en prácticas Que no son de la profesión tradicional Saltaste el andaribel Digamos Justamente porque La idea es Salirse del cuadrado Que implica La estructura cuadrada Que por ahí implica La abogacía Para empezar a trabajar En el pensamiento lateral Sí Que es un pensamiento De prueba y error En donde existen los grises Y en donde yo tengo que trabajar Como en un tablero de ajedrez Para ver Qué jugada hacer Para que la otra parte De lo mejor Y se llegue a una negociación Que es justamente El ceder de ambas partes Todo esto Atravesado con estas técnicas Es lo que me permitió llegar A la elaboración De este método GNT ¿Y ese es uno Que desarrollaste vos? Es un método Que lo desarrollé Sí A partir de Lo tenemos en el libro A ver Qué guitarra 357 páginas Mi libro lo tiene 260 Y me costó un toco Y es de 357 Sí Y lo bueno Es que justamente Trabaja con Los nuevos modelos laborales Y esto que vos También lo decías antes ¿No? Cómo prepararnos Para el trabajo 4.0 Pero cómo usar la tecnología Para humanizarla Para que la tecnología No nos haga desaparecer No nos lleve puesto Fuega a favor Fuega a favor Vos fíjate una cosa Y ya no vamos a ir a la cosa Pero Sandra De alguna forma También hace lo mismo Con el cuerpo Con la compañía que representa Con Compex Porque vos lo que haces Es aprovechar La tecnología Para mejorar La performance Para mejorar La calidad de vida y la performance del deportista o de la persona que utiliza el equipo. Como dos miradas sobre lo mismo, ¿no? Así que, bueno, vamos a una tandita y volvemos en un rato. Vos tenés que rajarte en cuanto. ¿Diez más tenés? Sí, sí. ¿Diez más tenés, Andrita? Sí, vos tenés ahí. Hasta el cierre. ¿Qué es como cuando? Estabas pensando en la pizza, ¿no? La pizza con la inicial. Política del vino. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. A través del estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com La información que pasa por ECO está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar La información que pasa por ECO Sandrita, ¿cuáles son los países que más se estresan en el mundo? Primero en la lista está México, le continúa China y después Estados Unidos, con un porcentaje del 73% México, que tiene que ver con las variables tan importantes como la polución, el costo de vida y la inseguridad. Sí, la inseguridad sobre todo. Tal cual, pero si nos ponemos a ver después, ¿cuáles son los países que menos estrés tienen? ¿Cuál creen que es? No se animan a arriesgar, menos China. No, tal vez los nórdicos, ¿no? Y Alemania es el que encabeza y tiene 5 ciudades dentro de las 10 menos estresantes del mundo. Mirá vos, ¿cuáles? ¿Se les te parece alguna o no? Sí, Zurich, Amurgo. Suiza, Suiza. Perdón. Suiza y Suiza. Múnich. Múnich, ahí está, Múnich. Hamburgo. Sí. Bueno, después tenemos una en Francia, Bordeaux, Berna y Luxemburgo. Las demás son todas alemanas. No pasa a nosotros en esos lugares. No, Bordeaux, tenés trabinos. ¿Qué vas a preguntar? Ay, no tengo un sacacorcho, me estresé. Es un lugar soñado. No sé si conocen Bordeaux, Bordeaux. Es un lugar soñado. Es un trencito de Holanda como si fuera un trencito por toda la ciudad. Bueno, lo que tienen en común es el ambiente, el medio ambiente que contribuye, no tienen problemas de tránsito y, bueno, la estabilidad económica, por sobre todo Alemania, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad muy histérica. Ese es el problema. Marciales es una ciudad histérica. Todos locos, estamos todos corriendo. Somos agresivos con los autos. Tratamos de ser primero. Siempre, a mí me encanta porque las leyes de tránsito hay que cumplirlas. Salvo yo que estoy apurado, que ya tengo un problema, yo no puedo caminar. Mirá que tengo al nene que tiene sueño. O sea, siempre hay una excepcionalidad para mí. Pero lo demás tiene que cumplir todos. Entonces, con ese razonamiento todos somos excepcionales. Y al ser todos excepcionales, entonces terminamos por chocar en la calle porque el derecho de paso es mío porque yo estoy apurado. El otro no. No tiene por qué hacerlo. Entonces, es una cosa muy loca. La persona que vive en Buenos Aires es muy egoísta. Y solo está el yo como primera persona. Y realmente cuando dejemos de pensar en el yo como primero, vamos a ser mejores. Igual, en nuestra charla de la semana pasada, me comentabas que es parte de la cultura del argentino y no va a cambiar. Así es que, bueno, después como de los países con menos estrés en América, está Costa Rica. Y en Sudamérica, aunque no crean, es Paraguay. No sé, y claro. El crecimiento económico que está teniendo Paraguay es realmente impresionante. Sí, así todo, alguien me decía que la diferencia entre Argentina en muchos casos tiene que ver mucho con la infraestructura. Los países están creciendo mucho, Paraguay está creciendo mucho, Bolivia está creciendo mucho, Perú está creciendo mucho, pero cuando vos lo ves desde el lado de la infraestructura, no tienen subtes, no tienen rutas, o sea, internas. Con lo cual me parece que también ahí hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Cuando hablamos de la neurotecnología, obviamente hablamos de gente joven, porque los grandes que trabajan no usan tanto la tecnología o sí. Bueno, está buena la pregunta porque en realidad están los nativos de la tecnología, que son la generación Y, los millennial, la generación Z, los centenials, y están los que como nosotros no nacimos en la tecnología. Los baby boomers. Los baby boomers y la generación X, los llamados MTV también, ¿no? Entonces, los que no nacimos con la tecnología, tuvimos que ayornarnos a la tecnología, siempre teniendo como foco el trabajo, ¿no? En un tipo de sociedad más vertical. Los nacidos con la tecnología tienen una sociedad mucho más horizontal, mucho más líquida, y esto tiene que ver con entender el trabajo no como el foco de la vida. Por eso, en estas dos generaciones, la generación de los millennials, la generación Z, el trabajo aparece como algo más, como un medio para, pero lo importante es las multitareas, el multitasking. A esto es el punto donde también uno tiene que prestarle mucha atención, porque justamente en estos jóvenes es donde el daño de la tecnología es mayor. Eso te iba a preguntar, ¿a quién le pega más? ¿A nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo para aprender tres programas de los 42 del celular? ¿O a los pibes que saben los 42? A los jóvenes, justamente. Y aparece un concepto que es muy interesante que se llama la economía de la atención, y esto es la dicotomía con el multitasking, ¿no? Cuanto más yo puedo focalizar, cuanto más yo puedo prestar atención a una cosa por vez, menos impacto negativo de la tecnología en mi cerebro. Y esto es un concepto justamente que va en contra de todo lo rápido, de todo lo que propone Internet, que es fragmentos de información, un conocimiento menos reflexivo, y algo que también impacta mucho, que es la pérdida de memoria o la falta de memoria, porque la emoción más información produce memoria. Pero si yo tengo solamente fragmentos de información, la memoria aparece fuera de mi sistema nervioso. Nosotros, ¿cuántos números de teléfono recordamos? Sí, claro. Uno, dos, como muchos. O el uso del GPS, que es extraordinario porque nos lleva a todos lados, pero una parte del cerebro deja de trabajar y realmente el ubicarnos en la ciudad era realmente muy importante. Ahora, hay un dato que vos me estabas contando, Liliana, y que a mí me hacía pensar, ¿no? Yo al principio pensé que los que más iban a estar complicados con esto éramos nosotros, porque los jóvenes al ser nativos digitales ya conviven con la tecnología, y a nosotros como nos cuesta. Lo que ahora cuando vos me decís, che, les pega mucho más la tecnología a los chicos, me hizo pensar que, claro, nosotros nos vamos a jugar por la tecnología. Ahora, cuando vemos que ya viene difícil la cosa, nos autobloqueamos y decimos, bueno, che, esto no es para mí, yo todo no puedo, ¿no? O sea, en cambio, los chicos no pueden permitirse no conocer los 50 programas que tiene un celular. Exacto. Nosotros sí nos podemos tomar y decir, bueno, che, tengo el privilegio de la edad, como diría Enrique Sebas, ¿no? Y entonces, si no sé todo, no importa. Claro, porque tienen la tecnoadicción, ¿no? Esto de convertirse en un adicto de la tecnología. Nosotros podíamos sufrir algo de tecnofobia, que es, uy, tengo miedo a no saber lo que tengo que saber para poder trabajar, no saber de la tecnología para poder trabajar. Pero siempre va a haber alguien desde la tecnología, seguramente más joven, que nos va a llornar del tema. Pero el que está metido dentro de la tecnología, sufre esto de la tecnoadicción, que tiene una serie de dolencias y la triple I, que es el insomnio, justamente, ¿no? El no poder dormir, el convertirse en un adicto de la tecnología y el ser, como decía Claudio antes, estar siempre impaciente, ansioso. A mí me parece interesante, Claudio. Este gobierno, y ahí lo meto en la política, basó gran parte de su estrategia en las redes sociales, en la tecnología, digamos, para de alguna forma desarticular a los punteros, desarticular al que te va, al conglomerado, que es el que no le convenía, porque sí que iba al peronismo. ¿Cómo estás jugando eso ahora? Bueno, caída de imagen, hoy podemos decir que la imagen es 60-40, 60% negativa, 40% positiva. No hay ninguna persona, ni siquiera un funcionario público que pueda mencionar siete obras del gobierno consecutivas, porque no trabajan sobre la memoria. Nosotros hasta los anti-kisnerismos podemos recitar 15 decisiones del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo comunicacionalmente trabajó en, que las recordemos al repetirlas, la desintermediación de la comunicación por redes sociales estuvo dirigida a superar los medios de comunicación porque son malos. La comunicación del gobierno se concentra en TN, Clarín, la Nación Más. No hay otra cosa, no salen por otro lado. Y los jóvenes no adhieren al gobierno, con lo cual gastan fortunas, miles de millones de pesos, más de 1.500 millones de pesos en redes sociales para que los chicos no lean nada, no vean nada y no sigan nada. Y así tuvimos un presidente que hizo un anuncio del FMI de 1 minuto 42 segundos para que pudiera entrar a las redes sociales y fue un desastre económicamente. O sea, la radiografía es un excelente método científico. Ahora, si vos te das 1.600 radiografías, te morís de cáncer. Entonces, todo mecanismo científico es bueno según cómo lo uses. Un revólver es espectacular. Vos podés defenderte de un ataque de una fiera, podés cazar un animal para comer si estás en una emergencia, pero si te pegás un balazo, no es bueno. La culpa es del revólver, no, es del uso que hace la persona. Y el gobierno equivocó, todo esto lo equivocó. ¿Por qué? Porque un señor llamado, Jaime Budán Barba, lo que dijo fue les voy a dar una tecnología nueva para poder llegar a la gente. Y ganó elecciones, llamado, con globitos amarillos. Nunca entendió que el globo amarillo ayudaba a que el discurso de la derecha liberal se viera hablando. Pero nunca entendió que eso llegó hasta el 10 de diciembre del 2015. A partir del 10 de diciembre del 2015 sos otra cosa, sos el poder, sos el que manda, sos el presidente de la nación y sos la presidencia de la nación. Y a partir de ahí, como dice Mario Riorda, que es un ingeniero de comunicación, dice, tenés que tener comunicación 3.65 las 24 horas del día, en todo ángulo y lugar. Vos comunicás a todos, al joven, al viejo, al hombre, a la mujer, a la que está en Buenos Aires, a San Juan, al rico, al pobre, a todos. Y el gobierno no llega a todos. No llega. Mirá lo que estaba viendo de la tecnología mientras que lo escuchaba Claudio. Están pasando un partido de squash, una exhibición de squash, en los Juegos para la Juventud, con tecnología incorporada, porque cuando pega la pelota en la pared, te sale como si fuera una bomba. O sea, es impresionante cómo a veces también la tecnología se puede meter en el deporte. Es decir, yo sé que tenés que rajarte, ¿no? Sí. Está. Pero dame la última y después contame vos, Sandra, después, cómo la tecnología se metió en el deporte, por ejemplo, en tu deporte. Pero dale. Sí. Bueno, justamente cuando uno ve las sombras de la tecnología y dice qué es lo que la tecnología te trae de malo, en la juventud, que vos hablabas, en la generación Y, en la generación Z, lo que tenés que apuntar es a entrenar, ¿no? A capacitar para evitar justamente este mal uso de la tecnología. Y en el entrenamiento y la capacitación es donde este método GNT aplica las prácticas que hablábamos antes. Respirar, que uno cree, bueno, la respiración es algo involuntario. Sí, pero también puede ser voluntario. Yo puedo gestionar la respiración para trabajar mejor, para que la tecnología no me impacte. Sí, por eso ha crecido tanto el arte de vivir, ¿no? Exactamente. 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 En el pensamiento lateral, en programar desde mi cerebro todo lo que es el lenguaje. Y esto tiene que ver con una nueva forma de trabajar, que es este trabajo 4.0, donde yo humanizo la tecnología para crear nuevos puestos de trabajo, para generar distintas posiciones que por ahí hoy no se conocen. Hoy esta posición laboral, que es la lectura de la medición del petróleo, ya no me implica a mí ir hasta el pozo de petróleo. Yo lo mido con un teléfono inteligente. Entonces, toda esta adecuación requiere un cambio y una valoración de lo que nos diferencia de la máquina, que es justamente el pensamiento cognitivo. Un día decía Sati Vilikis, lo escuché en una de las charlas, diciendo, todos pensamos que el trabajo tiene que ser 12, 14 horas. ¿Por qué no pensar en que una persona trabaje 5 horas? Por lo cual va a haber más gente trabajando, menos tiempo. Ahora, si eso pasa, ¿cómo deben cambiar? Yo tengo una charla preparada, que la voy a dar el jueves casualmente en el Consejo de Ciencias Económicas. ¿Cómo debiera ser un club si naciera hoy? Y un club si naciera hoy tendría que tener, yo qué sé, equipos de play, PlayStation, tendría que tener spinning, tendría que tener CrossFit, cosas que antes no existían. Pero tal vez también tiene que tener más cancha de tenis, porque si la gente trabaja 5 horas, tiene 8 horas de ocio. Más tiempo para. Para, ¿no? Entonces me parece que se viene algo así. Y los chicos lo están llevando adelante. Hoy, digamos, mi hija Carolina va a negociar con un nuevo trabajo y dice, ah, pero yo les quiero avisar que en noviembre ya me voy de vacaciones porque ya las pagué. O sea, ya no estamos en negociaciones, voy a ver cuánto me toca. Ya te dan por sentado que ya las tiene pagado y tiene que irse. Pero algo más, si el chico ve que no hay teletrabajo, que no hay jornada flexible, llámese trabajo conectado remoto, teleworking, como quieras llamarlo, no se queda. No. Aún ganando más. Sí, sí. Porque privilegia el salario emocional. Totalmente. La calidad de vida. Está bueno ser el salario emocional. A mí me gustó, me gustó el concepto. Son conceptos que hoy empiezan a jugar en la juventud, que es lo que los diferencia de lo que nosotros pensábamos antes, que lo decíamos, vivimos para trabajar. Sí, sí, sí. Hoy no, hoy se trabaja para vivir y se trabaja para tener otros conceptos que también tienen que ver con esto de humanizar la tecnología. Viviana Laura Díaz vino aquí a compartir con nosotros esto que es Polémica de la Vida, es muy interesante, realmente me encantó. Muchas gracias. Y bueno, el libro salió hace poquito, ya lo presentaste, están todas las librerías. Todas las librerías, la editorial es Granica, desde Cúspide a Abajo. Sí, 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 o en Jenny, en todas las que se están ahí. Jenny, Gran Espléndid, Gandhi, todas. Ahí se mueve, se mueve bien, viste, Granica se mueve muy bien. La verdad que es muy buena. ¿Y es tu segundo libro? Es mi tercer libro. Tercero, el primero. El primero fue Acoso Laboral, un flagelo negociable con signo de pregunta. El segundo fue La Oficina en Casa, Mitos y Realidades del Teletrabajo, del Teletrabajo, perdón, y este es el tercero. La Vuelta de Ruta, muy bueno, es muy interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Y bueno, seguimos dando la vuelta. Sandrita, contame, en el deporte, la tecnología, ¿cómo impactó? Y realmente es muy importante en el alto rendimiento el uso de la tecnología. Desde tener un cardiotacómetro, que es el reloj que nos marca las pulsaciones, y para un maratonista es fundamental, porque nuestro corazón es el motor, así es que es súper importante el uso de lo que en su momento fue el reloj Polar, ahora es la Garmin, Suntos, se fueron sumando. Es impresionante. Después tener las medias de compresión. Ah, las medias de compresión, es verdad. Las medias de compresión, que facilitan, ayudan, colaboran en el retorno. No, no, realmente ayudan en el... Yo qué sé, yo las usé en la carrera de aventura, pero yo qué sé. ¿En qué circunstancias? Son unas medias que te ajustan mucho los isquiotibiales para... Los gemelos. Los gemelos, perdón. Los gemelos. Y lo que hace es colaborar en la circulación de retorno, entonces, bueno... No se te hinchan las patas. La oxigenación y la salida de toxinas. Son unas medias que van acá. Sí, sí, pero lo digo brutamente, es para que no se te hinchan las patas mientras que corres. No sé si es para que se hinche o si no, para que las toxinas vayan muy rápido por los vasos linfáticos hasta los torrentes linfáticos y se eliminen las toxinas. Entonces, de esa manera el músculo se oxigene más rápido. Después, bueno, mi famosa simulador de altitud, que es la cámara hipóxica, que es para aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Bueno, un sinfín de tecnología diferente que va sumando un 1%, un 2% y que mejora el rendimiento un montón. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque hoy ya no nos encontramos con el brazo de Vilas. ¿Se acuerdan que Vilas tenía un mega brazo el izquierdo y un bracito el derecho? Hoy los deportistas son más equilibrados. Sí, 100%. A pesar de que le peguen con la derecha o con la izquierda, no tienen lo que era el brazo, se me acabó de ocurrir, ¿no? Es decir, ¿cómo...? Y aparte que te pegan con todo el cuerpo. Antes pegaba más con el brazo, con la parte de arriba. Totalmente, totalmente. Y ahí... Cintura escapularia y brazo. Y hoy ya los ves que son más... Se tuercen más. Hay revés de doble más, digamos. Pero me parece que es interesante cómo también se ha perfeccionado el cuerpo del deportista, ¿no? Sí, no es solo la técnica, no es solo el aspecto físico, o sea, la cualidad física, sino también la mental, ¿no? Ya se van sumando para ser el número uno, no solo tener el brazo de Vilas. Hay que tener una cabeza especial, como la de Federer, por ejemplo, o un cuerpo privilegiado como el de Nadal. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. A ver, la ciencia ha impactado, pero también en otros sectores la ciencia ha mejorado. Que es, por ejemplo, yo me acuerdo de un documental que vi de australianos donde medían a los deportistas que caminaban o corrían para ver el tema de cómo impactaban los músculos, si había que hacer cambios en la zapatilla, cómo reaccionaba su cuerpo ante el viento, si había que ponerle algún tipo de facilitador o no. Es decir, no solo lo que lleva al deportista encima, sino lo que tiene todo a su alrededor para que mejore su rendimiento. Ella me dio una frase que me gustó mucho, dice, cada cosa para subir por 1% más. Claro, 5 cosas son 5%, 10 cosas son 10%, o sea, para un deportista de alto rendimiento, es la diferencia entre ganar o no aparecer. Sí, claro. Es así. ¿Por qué los etíopes y los queñatas, los marroquíes, son tan buenos en maratones y no son buenos en natación? Bueno, tienen muy bajo porcentaje graso y su porcentaje muscular, su antropometría, realmente les colabora un montón. Quizás no de decir por qué no son buenos en natación y si son buenos corriendo. ¿Por qué no decimos por qué los africanos son buenos en resistencia y no son buenos en velocidad? Como lo son los americanos. Ahí estamos más cerca todavía. Bueno, también el peso de la genética, Sandra. La genética del africano es muy longilínea, la del americano afro es mucho más robusta. Entonces tienen mayor fibra de contracción lenta los africanos y los americanos tienen mayor fibra de contracción rápida. Los americanos también hablamos de Usain Bolt, digamos. Sí, sí, sí. Sí, pero vos fíjate, en una charla de hace muchísimas décadas sobre temas de género y temas de racismo, una persona recordaba una vieja frase de Gijude Medujim y te decía, ¿por qué tantos judíos tocan también el violín? Y respondió Gijude Medujim porque es muy difícil caminar 40 años en el desierto con un piano en la espalda. Y uniendo esa frase, ¿por qué los negros africanos tienen esta característica que vos decís? Porque hay que ser rápido para escaparse de un león que te corre. Y a esto que vamos, hay una carga genética de 20.000 años de gente sobreviviendo a correr a bestias, para cazarlos o para escapar. Y entonces el cuerpo está armado, los Zulúes, por ejemplo, son personas que están adaptadísimos a la larga carrera porque tienen un ritmo respiratorio cardíaco y de paso muy parejo, pero no van a ganar nunca una carrera porque son tan metódicos, porque aprenden a cazar un animal recorriendo kilómetros y kilómetros en la espalda. Hasta que lo cansan. Hasta que lo cansan. Entonces digo, esa carga genética no la podés evitar. Desmond Morris, que es un antropólogo muy de década de 70, 80, decía, somos monos desnudos. Hemos pasado más tiempo de monos que de hombres. ¿Cuánto tenemos como hombres? 6 millones de años, 8 millones de años, vamos a ser buenos, 10 millones de años. De monos tenemos 70 millones de años. Entonces nuestra carga genética sigue teniendo en nosotros un peso muy importante. ¿Qué modela ese animal sin pelo que somos? La cultura. ¿Sabes qué? Me hace acordar a la carrera que hicimos en Mendoza. Yo iba, éramos cuatro. El indio 2.13, maratón. Diego 2.22. Vos 2.39. 2.39 y yo mi mejor maratón 3.52. Y teníamos que compatibilizar. Pero yo sabía que tenía una sola ventaja contra todos ellos. Que estaba acostumbrado a permanecer 4 o 5 horas en movimiento. Nosotros no. Claro. Esta carrera duró 6 horas. 6 horas. Porque fue una carrera de 100 kilómetros. Claro. En una posta. Tres en bici y uno corriendo. Entonces, yo tenía la cabeza preparada para las 6 horas. Porque mi maratón era de 4 horas y pico y porque había hecho algún maratón de, digamos, no, el de MEDOC lo hice después. Pero por ejemplo... El de Sables. Había hecho Sables, claro. Ellos a las 2 horas 30 ya se estaban bañando. Y yo a las 2 horas 30 estaba en el kilómetro 22 en mi carrera. Entonces, yo sabía que la única ventaja que tenía era esa. Tenía la cabeza preparada para largos, ¿no? Que eso es un poco lo que también le pasa a los maratonistas con... Versus los corredores de distancias cortas, ¿no? De velocidad, sí. Estamos preparados para un trabajo de largo aliento. Y, bueno, lo traemos en nuestra cuna también. O sea, es como decías, es algo genético. Esto no se aprende. Por algo se dice, los velocistas nacen, los fondistas se hacen. Claro. Pero igualmente lo traemos desde la cuna. Llamémoslo al mano o llamémosle a la política. Mirá, al management se lo voy a poner yo. A mí me gusta decir que una compañía tiene los atributos del líder. Y esto se me ocurrió un día que me llaman la gente de Baza, Videlería Argentina, el grupo Pilkington de Inglaterra, que tiene una planta en La Bayola, ahí cerquita de donde yo vivía, en Adderoé, donde íbamos a robar bolitas que sobraban. Ah, robar no, había un agujero ahí, nos llevábamos la bolita, no le servían a ellos. Entonces, esos bolones verdes muy lindos que le sobraban, de cuando hacían vidrio. Y bueno, me siento con ellos para hacerle un newsletter con mi equipo. Y entonces me dice el tipo, che, yo te conozco recién, ¿cómo me garantizás que dentro de dos años este producto va a ser, o todo lo que me está vendiendo ahora me va a ser igual? Y yo ahí se me ocurrió esta idea, de decir, una compañía, me salió de casualidad y después lo desarrollé, una compañía tiene las características de su líder. Si su líder es tenista, la compañía va a ser verticalista, porque el tenista es cuatro horas el solo, de vez en cuando mirar de reojo a su entrenador, pero no mucho más, toma de decisiones permanente, muchas tomas de decisiones. Si la compañía está manejada por un rugby, va a ser teamwork, fuerza y teamwork, el gordo, el flaco, el rápido, el chiquitito, digamos. Y toda compañía manejada por un maratonista es una compañía de largo aliento, porque nosotros en el kilómetro 2 estamos pensando, no Sandra en el 10, estamos pensando en el 41. ¿Cómo vamos a estar en el 41? De hecho, he trabajado mucho visualización de objetivo, muchas carreras las he ganado gracias a la visualización, y era siempre verme ganando. Entonces, estaba en el primer kilómetro, me faltaba un 41, pero yo me veía ganando siempre. Entonces, eso me ayudó y es... Eso lo llaman visualización. Yo, vos sabés que lo hago lo mismo, pero no ganando, yo digo, me voy a fumar un puro cuando termino. Y entonces yo lo veo igual. ¿Racés con la nota? Lo hacemos periodísticamente, nosotros visualizamos la nota antes de escribirla. O visualizamos el título, o visualizamos el copete. Yo la editorial mío del domingo, si no visualizo el copete, no puedo empezar. Y el informe que hago en coordenadas, también tengo que visualizarlo, los temas que tienen, tienen que tener una lógica, no pueden ser descolgados. O sea, yo visualizo el inicio del ristretto. Claro, por ejemplo. Para mí es clave el título y el inicio. Exacto. Y la visualización es innata, pero la podemos desarrollar, la podemos entrenar, y eso, bueno, nos trae beneficios y productividad. Haceme visualizar con 70 kilos. Sandra. Bueno, podemos hacer la visualización y un programa. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Vamos a una tanda y después volvemos, porque esto del liderazgo lo vamos a llevar a la política. Un país manejado por abogados, ¿cómo es? Un país manejado por ingenieros, ¿cómo es? Un país, si fuera manejado por un rugby, ¿cómo sería? Un país manejado por un tenista, ¿cómo sería? Y un país manejado por un maratonista, tal vez tendría un plan como Brasil. Vamos, la radio, somos tu voz. Vamos, Conecto, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. ¿Por qué en los Juegos Olímpicos de la Juventud no hay un Juegos Olímpicos de la Juventud? No hay maratón, no hay distancias largas. Porque el cuerpo necesita madurar, como en toda la vida, y con 18 años recién está comenzando a terminar la estructura ósea y muscular. Así es que un maratonista logra su performance más alta alrededor de los 30 y 35 años, y por qué no a los 40. Entonces, permitir o realizar una prueba de maratón con 18 años sería cortar el crecimiento. Entonces, como si vos estuvieras en un grupo de padres, dando una recomendación, ¿a partir de qué edad permitirías que un chico empiece a entrenar para una maratón? Y después de los 25 años se debería comenzar a correr un maratón. Tristemente, debuté con 23 y terminé mi carrera atlética con 33 años. Siendo muy joven, me retiré. Pero bueno, eso también es porque llevé 10 años de alto rendimiento en maratón y el cuerpo lo siente porque las articulaciones, los tendones, músculos, tienen que soportar 10 años de alto rendimiento en maratón es mucho. Por eso es. ¿Hacés deporte hoy? Lo hago de manera recreativa. Lo hago para mejorar la calidad de vida. Y me hace muy feliz. ¿Pero seguís correteando o no? No, no puedo correr porque tengo lesiones en las rodillas y tendón de Aquiles de manera crónica. Ah, podés salir con nervio cuando quiera. Entre los dos nos quedan dando una rodilla. Y van los dos al mismo... Y tenemos a Guaquita Center, la copunturista número uno del país. Por diferentes lados hemos llegado a él, así que imaginate. Meiter, ¿cómo te va? ¿Bien? Pero ¿cómo le va, amigo de Estefano? Mira, primero te quiero decir una cosa. Ni un solo me hay más llorando de que no ganás premios. ¿Está claro? ¿Está claro? Porque, mira, Meiter es el único tipo que le doy número para premios y el día que... Y si se toma el trabajo de ver la Lotería Nacional, de ver que no ganó, y me pone otra vez no gané. Esta vez no había ganado, lo quise premiar esta tarde con un lindo premio para el Mar del Plata y me dice ahora no. Bueno, entonces, nunca más un mail. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Ok, ok, listo, perfecto. No te mando más chismes, ya está. No me importa, ya no me importa. Che, escuchame. Bueno, Iguazel, ¿qué hacemos con Iguazel? Bueno, mirá, yo, a ver, discutir sobre si es legal o no es legal creo que no es el momento, ya se discutió mucho este tema. Yo quisiera analizar un poquitito qué fue lo que dijo Iguazel hoy en la conferencia de prensa. Dale, sí. Porque no le habló a los periodistas. No. Le habló a Marijuán, que es el que lo denunció penalmente, le habló al gobierno, que le dijo, ustedes me metieron acá, y le habló a las compañías petroleras y a las compañías distribuidoras de gas. Dije, les dijo, muchachos, esto arréglense, no dejen que se judicialice, porque si se judicializa, ustedes no van a cobrar más. Y la gente, en lugar de pagar el aumento en 24 cuotas con un interés de tasa pasiva del Banco de Nación, la van a tener que pagar 6 cuotas, como dice la ley. Fue clarito. Al final del reportaje, después que Estico le pregunta, después que Estico le pregunta, que entre paréntesis, vos sabes que a Dañé le habían dado el tercer lugar para preguntar en la conferencia de prensa. Y no lo dejaban hablar. No lo dejaban preguntar. O sea, casi Estico se calienta mal, porque no le daban el lugar para preguntar. Se sacó. A lo último Iguazel se sacó y dije, bueno, al final nosotros hacemos la política energética, pero el que hace todo es el enargar. Como diciendo, ojo, que esto puede ser peor todavía. O sea, ahí es todo un tema, yo creo que otra vez el gobierno no tuvo en cuenta, cuando quiere implementar una medida, las consecuencias de la misma. Lo que dice lo más loco es que Iguazel maltrató a todos. Maltrató a los consumidores, maltrató al periodismo, maltrató al gobierno y maltrató a las empresas. Creo que quedó tan expuesto y quedó tan dañada a su imagen que él tanto cuida, que lo que salió básicamente fue a cuidar su imagen. Y a decirle, yo estoy mal hoy haciendo esta conferencia de prensa porque todos ustedes son malos y se portan mal. Y eso es lo que me pareció lamentable. O sea, no entiende su rol de funcionario. Y esto es lo más grave. Y además, vos que sos especialista en eso, muy mal coacheado. Muy mal. O sea, salió como puedo salir yo por teléfono ahora. O sea, no tuvo a nadie que le diga, mira, vos tenés que hablar de tal manera. Nada, nada, nada. Desastre. Nada. A ver, vamos... Como vos y yo no podemos mandar a... Aclaremos el siguiente una cosa. Desde el punto de vista de la ley es cierto lo que dice Iguacel de que hay un marco legal que permite hacer lo que se hizo. Pero hay condicionamientos políticos que van por arriba. Pero además, yo creo que hay que tener en cuenta, acá me ha pasado una fiel oyente de Sin Saco y Sin Corbata, el fallo del juez Guillermo Rossi, que ante un reclamo de la Unión de Usuarios y Consumidores, estableció que no se pueden dar aumentos retroactivos de tarifa. Y esto... Estás hablando de un aumento de tarifa eléctrica con fallo en contra de Denor. Exacto. Es otro marco regulatorio. Perfecto. Pero lo que digo es que podría llegar a ser sustensible para este caso. Porque esto es un aumento... No, podría. Pero estás hablando de energía eléctrica, no estás hablando de gas. Pero querido amigo, vos sabés que el derecho, muchas veces está el derecho por encima de la especialización que se trata. Con lo cual, esto podría llegar a aplicarse sobre el marco gasífero. ¿A qué? Para llevar a que la norma que tiene el acuerdo es inconstitucional. Con lo cual, todo iría para atrás por un tema de inconstitucionalidad o inconstitucionalidad. Digo, hay opciones previas a que todo esto vaya a todo juicio y se quede un gran lío. Y es que se sienten los protagonistas, el gobierno, las distribuidoras, los transportistas y los productores, y encuentran una solución que no sea pagada por el público, por el consumidor. Totalmente, totalmente. La que quieran instrumentar, que la instrumenten entre ellos, pero si siguen con este camino, creo que van a tener, sin contar el costo para el gobierno que es esto, o sea, las redes sociales arden con este tema. Todos, noventa y pico del porciento de los mensajes negativos contra el gobierno. Están perdiendo su base electoral el gobierno con esto, ¿eh? Y no se bancaron, y el gobierno no se bancó, no se bancó. O sea, el problema es lo que nosotros siempre contamos en el programa, Claudio. Pero, no nos escuchamos entre nosotros. No nos escuchamos entre nosotros. Y yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros ayer en el programa, estuvimos casi cuarenta minutos hablando de este tema. Por primera vez, yo tengo una columna de cuarenta minutos hablando de un tema en tu programa. En donde yo puse una posición donde explicaba lo que era la ley. Y vos ponías tu posición en cuanto a lo que le costaba a la gente, todo. Pero, cada uno desde su punto de vista, sin agredirnos, sin nada, ¿ok? La gente hoy no se escucha. Yo no te puedo decir las cosas que me han dicho por Twitter. No te puedo explicar. Pero, es que aparte, lo más práctico, lo más práctico era ver el partido Bosca y Racing ayer. O sea, terminó el partido, y los dos técnicos querían ganar a trompar al árbitro, digamos. Por eso, es una cosa insólita. Y el partido terminó empatado, digamos. O sea, no es que terminó cinco a cero. No nos escuchamos entre nosotros. No, nada, nada. Y el gobierno, y el gobierno, no se bancó, no se bancó una mínima, una mínima crítica de un programa que salió un domingo de diez a trece horas. Yo no te puedo explicar los llamados que tuve durante todo el día, de todos lados. Sí, sí, sí. De todos lados. Y Claudio es testigo, ¿eh? No, solo eso, porque a mí me mandaron unos mails, pero la verdad que hay gente pesada diciendo barbaridad, diciendo barbaridad, como si hubiésemos matado a la vieja. Pero bueno. A este momento, 20 horas y 42 minutos en la República Argentina, ¿qué está pasando? La Casa Rosada dice que Iguazel actuó solo, que comunicó mal y que armó una crisis sin ningún tipo de sentido. En pocas palabras, en este momento, sí corre riesgo la cabeza de Iguazel. Sí, claro. La otra vez mandaron que había presentado su renuncia en forma trucha. Hoy sí hay peligro de que pase algo, ¿por qué? Porque para solucionar esto tenés que hacerlo saltar Iguazel, poner otra pensora y volver para atrás ante el tema. Sí, claro. No queda otra. Y escúchame, bueno, ¿y esto le pega a María Eugenia Vidal? Obvio, de hecho. ¿Y qué le pega a María Eugenia Vidal? No tiene nada que ver Vidal. Hablé con la gente de Vidal. Es polla, es polla de Vidal. No es Vidal. Justamente estoy cansado de desenregarse a Meiter. Es mentira, lo desmiente la gente de Vidal. Meiter, dos a uno, vamos. Lo mentira es todo. Sandra, ¿vos qué pensás? La verdad no puedo penar. El que lo mete es Marcos Peña, es hombre de Peña. Y más, te voy a decir algo, no solo esto lo decide Energas, sino que esto lo negocia Gustavo Lopetegui puenteándole a Iguazel con las empresas y hablan con el Energas. Lo hicieron por atrás de Iguazel. Iguazel se enteró del decreto cuando se lo dieron. Y esto es lo más terrible de todo. Está defendiendo algo que ni siquiera el tipo participó de la negociación, según los datos que yo tengo. Sí, 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 sí. Y te cuento otra cosa más muy divertida. Porque en el medio de todo este lío, en donde realmente se corre peligro de que la producción de gas se pueda llegar a ver afectada por falta de llegada de inversiones. Entonces, te estoy contando, y esto, Claudio y Estefano, lo tenés para mañana en tu ristreto. A ver. Lo tenés para mañana en tu ristreto. Si le das un par de números para que saque algo, ¿no? ¿Me lo mandaste o no? Argentina, Argentina está mandando hoy a la noche un grupo de gente a La Paz, Bolivia, a renegociar el contrato de abastecimiento que tiene con ese país. En este momento, el contrato que nosotros tenemos tiene un mínimo de 18.3 millones de metros cúbicos día y un máximo de 20.5 millones de metros cúbicos por día. Bueno, ese contrato se va a bajar a 15 millones de metros cúbicos día en el invierno y a 13 a 12 millones de metros cúbicos en el verano. ¿Que le compramos? Que le compramos, sí, señor. Bueno, eso sería una buena noticia, ¿o no? Es una muy buena noticia. Ah, bueno, 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 por fin. Eso es una muy buena noticia. O sea, están viajando en este momento a La Paz, en un vuelo de boa, a La Paz directamente, para negociar esto. Los bolivianos están, se trinan, porque, ¿viste? Claro, gastaron la cuenta, gastaron la cuenta. Gastaron la cuenta, gastaron la cuenta. Lo que es la buena noticia es que si les llega a sobrar un poquitito de edad, en lugar de que se los compren Arsa, y aquí está la noticia para vos, Claudio, es que distribuidoras, empresas industriales, generadoras, e inclusive operadoras, van a poder ir a Bolivia a comprar gas al precio que ellos quieran, que ellos quieran, obviamente, lo que sea precio de mercado, directamente a los bolivianos sin que el Estado interceda en el medio. Ops, no queremos el mercado electrónico del gas, pero por lo menos mandamos a todo el mundo a Bolivia de turismo. Bueno, eso me lo pasás después, me lo pasás, Meiter, así te resarcías de lo de Mar del Plata. Con muchísimo gusto. Ay, desastre, por Dios. Sí, muy bueno, interesante eso. Por fin, nos llamo una buena noticia. Sí, sí, no tengo otra, tengo otra para después, que se vaya a meter tranquilo, así, pero no. Bueno, también está confirmado que el barco de Bahía Blanca, el 31 de diciembre se va. Sí, ¿garpamos los 175 palos a Paraguay? Eh, no, no, ese es otro lío. Le debemos 125 palos a los paraguayos, pobre, que no, no. No, no jodamos, pobre paraguayo. El último pago lo hicimos en julio del año pasado. ¿Y de qué le debemos? ¿De electricidad y teléfono? Electricidad, electricidad y quitamos de más, porque, yo te explico, la represa de Sacireta es como una bañadera en donde vos le pones una tabla en el medio. Sí. ¿Ok? Entonces, teóricamente, cada uno, vos y yo sacamos, yo saco un vasito de agua, vos sacas un vasito de agua. Yo saco un vasito de agua, yo saco un vasito de agua. Si vos sacas dos vasitos de agua, y yo saco uno, vos me tenés que pagar ese vasito de agua, ¿me entendés? Bueno, como Argentina venía con una política energética horrible, sacó muchos más vasitos de agua que los que sacaba Paraguay. Claro. Con la promesa que él le iba a pagar por los vasitos, además, que le sacaba. Sí, claro, espera, que Dios te lo pague. Y nunca se lo pagó. ¿Y el pasado? Y ahora Cartes necesita plata, entonces ahora está reclamando. ¿Y el pasado? Porque Cartes cuando llegó dijo, Argentina nos debe 4.500 millones de dólares. Y resulta que, sí, precisamente, Marquery dijo, no, yo ya negocié un acuerdo y ya pagué. Claro, bueno, yo puedo decir que vos me debés 1.500 millones de dólares. Después tengo que demostrar que realmente te debo 1.500 millones de dólares. Y vos me decís, no, Fer, acordate que yo te pagué esto, acordate que hicimos esto, acordate que yo se diga tal cosa, acordate, 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 entonces baja. O sea, además, viste, era electoralista. Si yo gano, le voy a cobrar toda la deuda a Argentina y a Brasil, viste. Cartes es un Macri, es un tipo bastante parecido a Macri. Sí, claro. Sí, bueno, se nos acerca la tormenta de la ciudad. Ah, ¿dónde estás? Yo estoy en demiso profundo, todavía no ha pasado absolutamente nada. Ah, bueno, listo, bárbaro. Bueno, querido, te mando un abrazo y nos vemos. Y espero esa información, ¿eh? Para mañana, abro el restrito con eso. Bueno, escuchame, espero un número, ¿eh? Chau, me interesa, chau, chau. Chau, hasta luego. Te das cuenta, te das cuenta. Sandrita, bueno, entonces ya tenemos los estresados, tenemos los no estresados. ¿Semana que viene qué? Vamos a hablar sobre la pirámide de Maslow y el estrés. Pirámide de Maslow, por favor. Bueno, explica, ¿quién es Maslow? Es el 9 de Holanda, ¿no? No, no es el 9 de Holanda. Es sobre las necesidades fisiológicas primarias, secundarias y la autorrealización del ser humano. Maslow era un antropólogo, era un antropólogo que fue de los que crearon la antropología, los primeros pasos de la antropología y lo que establece es una serie de cómo el ser humano se mueve según el nivel de necesidades que tiene. Junto con Malikowski fueron los dos de los grandes diseñadores de la antropología. Sí, y todo eso lo estudiabas, ¿cuándo corrías o ahora? No, lo estudié en la licenciatura de recursos humanos cuando trabajé... A ver, vos haceme tu mapa, vos primero. ¿Estudiaste en Córdoba? Sí, estudié en Córdoba en un colegio bachiller y perito mercantil donde realmente aprendí muy bien el trabajo contable y administrativo de empresas que es lo que hoy me ayuda en mi empresa. Es la base en mi empresa. Después no culminé el profesorado de Educación Física y la licenciatura en Kinesiología no porque no me gustara estudiar o porque me costase, sino porque... Empecé a competir. Primé el deporte y algo curioso que si bajaba el rendimiento me sacaban la beca deportiva así es que no podía bajar el rendimiento y tuve que dejar de estudiar. Y ya en el final de la carrera, de mi carrera deportiva, hice la licenciatura en recursos humanos que gracias a Javier Metol, un sobreviviente de los Andes, él me motivó a estudiar y me gustó mucho la capacitación y desarrollo, así es que... ¿Dónde estudiaste? Lo hice en la Universidad Abierta... ¿En la UAI? No, en la Aeronáutica de Córdoba. Ah, de verdad. Y bueno, conformé mi empresa juntando un poquito de todo lo que había estudiado, lo que aprendí, lo que me dio el corazón y más la determinación y el convencimiento de que lo podía lograr, así es que, bueno, tengo una empresa que comercializa equipos de electromedicina. No, qué interesante, cómo vino la reconversión fuerte desde ese lugar, ¿eh? Así que entonces, bueno, la semana que viene hablamos de la teoría de Maslow. La pirámide de Maslow y el nivel de necesidades que tiene el ser humano y a medida que las va, se va autorrealizando, las va logrando, ¿cuáles son las que continúan en su búsqueda? ¿Qué rutina? Última. Si vos eras miembro de Google+, olvídate, se cerraron hoy. Por el desastre mal a nadie le dirió... No, no funcionó, ¿no? Google+. Segundo. Cristóbal López. Viste que a veces tirar de la piola no está bueno. No. Viste, a veces tirar de la piola... ¿Qué día vamos a hacer vos y yo un día? Un libro de los fracasos de los grandes. Pero es impresionante, ¿eh? Cómo te... Los grandes errores pasan por querer sobragrandarse y no hacer foco. Fíjate, hoy le está pasando al río. Voy a escribir un libro, voy a escribir una guía para que hagamos un libro vos y yo sobre el fracaso de los grandes. No me hagas locurar, mamá. Sí, dejate joder, se hace mucho que no escribís nada. Vos fijate que, digamos, Baeza le pasó cuando fue a Brasil. Claro. Segundo. Deudores quirografarios de Cristóbal López. O sea, la gente que pudió demostrar que era deudor. 400. 2.200 millones de dólares anotaditos y fijos. Que los debe. ¿Quién lo va a dar? Gran parte de todo era FIP, era deudor más grande. Todo el resto a la cola. Habemos intermediaciones y reuniones entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. ¿Quién fue el intermediador del fin de semana que hizo que Elisa Carrió bajara la menesunda y se calmara? Estaba en corrientes. Estaba en corrientes celebrando uno el cumpleaños de uno de sus hijos. Y le dijeron, mariquita. El señor Mario Quintana fue el que intermedió y la calmó a Lilita. Fue la que permitió que Fernando Cuccioli, el titular de la FIP, hablara con Lilita. Si bien no contestó a la Casa Rosada, rechazó tres menes llamados de Mauricio Macri. Habría una primera promesa de encontrarse el próximo jueves en una jornada PYME que hay por ahí. Ah, que creo que está de la UIA y CEPAL. Sentarse un ratito ahí y podrían encontrarse quizás antes o después o durante tomar un cafecito. Vamos a ver. Todavía está muy caliente. Garabano y quizás sea la piedra. La carta que va a tener que sacrificar Mauricio Macri para hacerlo. Lo cual va a ser una enorme seña de debilidad del Presidente de la Nación. Vos no podés permitir que una legisladora, porque por más que sea importante es una legisladora, le marque la agenda al Presidente de la Nación y le dirige a su gabinete. El gabinete del Presidente de la Nación lo determina el Presidente de la Nación. Esto fue polémica del mismo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes tal vez con alguno más. Pero creo que la pasamos bien, ¿eh? Nosotros tres, cuatro, con la invitada. No, el próximo lunes no vamos a hacer nada. Ah, no, es cierto que tenemos feriado. Es feriado, así que no vamos a hacer nada. No logramos, no es feriado. Así que vengan todos, así no hay problema. Sí, dale. Nos volvemos a ver en la próxima edición. ¿Y la otra? Pos idea. Pos idea. Pos idea. Que no venga nadie. Vamos a ver nosotros, doctor. Sí, totalmente. Claro, que no venga nadie. No, no, que se cree. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Adiós. 105 años en Argentina presentó. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Banco Ciudad.